Hola, hoy me ha llegado un Decans del perfume Callal número 3. Vamos a probarlo inmediatamente a ver qué nos espera de este muy aclamado perfume. Ok, ya. La botella dice que, o por lo menos el perfume, se tiene en el mercado como el enigma del desierto embotellado. Ahora, luego de percibirlo, imagina esto. El sol se pone sobre las dunas doradas del desierto de Dubái. A lo lejos, una figura enigmática se acerca. Sus ojos delineados con un callal profundo y misterioso. Brillan en el crepúsculo. El aire se llena de fragancia intoxicante. Una mezcla de especias exóticas, maderas preciosas. Te preguntas entonces, ¿cuál es el secreto detrás de ese aroma cautivador? Bienvenidos a Barone de Censa. Hoy desvelaremos ese secreto. Callal número 3 de la Casa de Perfumes Callal. El misterio de Arabia en un frasco. Callal no es solo un perfume. Es un viaje sensorial que te transporta al corazón de Arabia. La Casa de Callal ha capturado la esencia del desierto, la opulencia de los palacios orientales y el misterio de Callal tradicional en una fragancia que despierta todos sus sentidos. Las notas narran una historia de mil y una noches. La salida tiene un destello de azafrán y cilantro. Te sorprende como el primer rayo de sol sobre las dunas. El corazón tiene sensualidad del jazmín. Se entrelaza con la calidez del ámbar y la profundidad del incienso, creando una atmósfera de lujo y misterio. Y el fondo tiene sándalo, pachulí y almizcle que se funden en un acorde de madera de U. Dejando una estela duradera y adictiva que perdura como los recuerdos de una noche mágica en el desierto. Luego de esto, ¿a qué huele Callal? Fíjense que mi perfume favorito, que es el Imagination de Louis Vuitton, la salida se parece muchísimo por el tema de la bergamota. Tienen una salida parecida. Obviamente la de Louis Vuitton es un poco más intensa porque refleja como ese amanecer. Es como muy veraniego, muy de mañana. Mientras que Callal es un perfume más tarde noche. Sin embargo, al igual que Louis Vuitton, goza de versatilidad. Es decir, es preferible para esas horas. Sin embargo, te puedes aplicar Callal en la mañana y no va a desentonar. Pero en lo absoluto es extremadamente suave, extremadamente refrescante. Me refiero a ese uso nocturno como lo es este Wall Street de la casa de Bond No. 9. Es un perfume que también es muy aromático, pero definitivamente es para un uso nocturno. Callal viene siendo un poco más versátil. Porque en definitiva sí lo puedes usar en la mañana, sí lo puedes usar en verano. Este perfume es más para el invierno, otoño. Este perfume en verano va genial. Tiene todavía, tengo alrededor la estela cítrica. Tiene flores, pero con la madera se torna bastante masculino. No es para nada femenino. Es decir, muchas veces al sentir las flores, tiende como el perfume a tener esa esencia femenina. Y si bien es cierto que los perfumes nichos son unisex, ese equilibrio entre las maderas, el luz, las flores y las notas cítricas dan un enfoque masculino antes que femenino. Entonces es un perfume excelente para los hombres. Está exquisito. La verdad, tengo como primera impresión porque lo acabo de atomizar porque me llegó ahí. En síntesis, para darle una puntuación a este perfume de Callal 3, le daría un 8 de 10. Y por su posibilidad de agradar. Y capacidad de seducir a una mujer. Vamos a justificar la puntuación en, por ejemplo, las notas exóticas que tienen, como el azafrán y el incienso y el luz, pueden resultar bastante intrigantes, diferentes para muchas mujeres. Y ofrece una experiencia olfativa única. En cuanto a la complejidad, la mezcla de notas orientales y occidentales como el jazmín y el pachulí, pueden atraer a un público diverso. Segundo, tercero, con respecto de su intensidad, las fragancias orientales tienden a ser más intensas, lo cual puede ser atractivo para algunas, pero abrumador para otras personas acostumbradas, aromas más ligeros. En el caso de Callal 3, es supremamente ligero, entonces por eso tiene un buen concepto a partir de mi juicio. Totalmente agradable, totalmente rico. Es un perfume delicioso. Con respecto de la versatilidad, no es demasiado intenso. Puede ser para uso diario, más sin embargo, en entornos occidentales, por ejemplo, que acá se usan los perfumes un poco más suaves, quizás limitaría su uso cotidiano como una fragancia de uso continuo, pero si lo quieres hacer, puedes hacerlo porque la fragancia en sí lo permite. En cuanto a lo novedoso, el concepto de una fragancia inspirada en el Callal y en la cultura árabe puede resultar fascinante y seductor. Los perfumes árabes y orientales se han occidentalizado para entrar a este mercado y este es un perfume que tanto en Oriente como en Occidente se consideraría muy atractivo. Es acomodarse a ambas culturas. Es un híbrido muy fascinante. Y con respecto a la durabilidad, la persistencia del aroma puede ser apreciada como un atributo positivo, porque fácilmente dura ocho horas en piel y el secado lo que va a dejar es esa base llena de flores con pachulí, que estoy seguro que va a terminar en un final delicioso. Esto, en definitiva, fue el análisis de Callal 3 de la Casa Callal. Muchísimas gracias. No se les olvide comentar si este perfume es para ti.